El domingo a la mañana ganamos la serie, bueno, sumamos ahí el punto de clasificación, la serie, y bueno, en la final largaba en primera fila, no sé qué pasó, si no entró bien la primera, saltó y me quedé en la largada, bueno, perdí siete puestos ahí en la largada, arranqué y bueno, venía bien, ya remando bien, pasando gente, y de golpe el auto se me quedó acelerado, porque se salió un resorte del carburador, que tiene el carburador, el carburador es a cable, entonces para que vuelva, tiene un resorte y se salió, y el auto se me quedó acelerado a fondo. Entonces venía con la llave de contacto, dándole contacto, cerrando, bueno, y bueno, y así, viste, con una mano, no se puede, así que bueno, traté de llegar nomás. No se sabe, digamos, el por qué todavía, porque estaba viendo, bueno, que vas a enviar el motor a Córdoba. Sí, sí, voy ahora a llevar, porque hay que hacer unos servios los motores, hacer un motor que se me rompió el jueves acá probando, pero a dejar todo listo, hacer una prueba en Río Cuarto, porque la próxima es en Río Cuarto. Sí, se sabe que son fierro, ¿no? Siempre está la posibilidad de que se rompa algo. Sí, 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 por supuesto, viste, veníamos bien, dulce, ahí prendido en la punta, ganando clasificaciones, ahora hasta ahora de las tres carreras, gané las tres series y las tres clasificaciones, así que bueno, alguna vez venía muy dulce con el tema de la bandera cuadra, pero bueno, ya está, ya pasó, sigo puntero en el campeonato, así que a pensar en la próxima. Beto, háblame de Rafa, tu hijo, que bueno, ha debutado en la categoría y bueno, con una muy buena performance. Sí, sí, realmente los ha dejado a todos con la boca abierta, como en su debut, como se las arregló para llevar ese 128 para adelante. El sábado, bueno, estaba en 30 autos, estaba en 10 en la clasificación. La serie del domingo estaba lloviznando, se despistó y bueno, por ende largó 22 en la final y bueno, y remo, remo hasta llegar séptimo. Así que muy contento lo del equipo que él alquile el auto, así que pensando en Río Cuarto también. Beto, ¿cómo surge esta posibilidad de que Rafa, bueno, se bajen por ahí del karting o de la moto y bueno, hoy con un 128, una categoría tan interesante? Sí, realmente, bueno, los amigos, todos, él también querían, lo pecharon un poco para que tomara esta iniciativa de subirse un 128, bueno, buscaron un auto y ahí está. Es decir, va a continuar, digamos, en el auto, ya está pensando en Río Cuarto, me decías. Sí, creería que de acá hasta fin de año va a seguir con ese 128, así que la gente ha quedado muy conforme, así que le han prometido ese auto hasta fin de año. ¿Hay posibilidad de tener auto propio que no tenga que ser con un alquiler, no? No, por ahora no, porque, bueno, nosotros estamos con todos estos autos, Mario, el mío, Raúl, se los atienden directamente en Río Cuarto, él va y se sienta, ¿no? Lo importante que sorprendió a todos es que el Rafa se suba a un 128, ¿no? Sí, 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 y realmente muy bien. La verdad que el karting es una escuela muy linda y yo creo que va a haber muchos chicos que se van subiendo a los 128. Claro, la dinámica, la estabilidad dinámica es distinta a un karting a un auto, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero el karting es todo, te enseña todo para manejar en el asfalto, así que están todos muy contentos y esperando la próxima. Es decir, el karting si te rozan, por ahí no te das vuelta, pero sí con un auto que van con los roces muy cerquita. Sí, acá son 30, 35 autos que van todos amontonaditos y bueno, y tuvo la experiencia de andar metido en el pelotón de atrás y remar para adelante, así que, no, no, están todos muy contentos. Visto, bueno, por último, si querés agradecer a la gente que te acompaña. Sí, realmente agradecerle a Raúl Echicolonea, a los hermanos Sinti, a Edgardo Saso, a todos los chicos de Maquina.